Último día de Jaque a la Noticia en vivo. Nosotros queda lunes y martes una edición especial con las mejores notas del último tiempo. Antes eran las notas del año. En Argentina cambian tanto las cosas que hacemos del último tiempo, del último segmento. Bien, hoy ha pasado mucho. En lo que queríamos hacer un programa tranquilo, relajado, viendo otras cosas de la vida, nos tenemos que quedar en la realidad y en la coyuntura. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, el intendente Martín Yarjora mandó el proyecto de ordenanza de la emergencia económica. Que eso le libera las manos para instrumentar cambios importantes. Para eso es una emergencia. Y lo que es más importante y pesado es el aumento de las tasas y los servicios municipales. Eso, eso, en la Ciudad de Córdoba se llama tasa no impuesto, recordá. Llevaría mucho tiempo explicarlo, pero se llama tasa y servicio en la Ciudad de Córdoba. Bueno, vas a pagar el 53% promedio más caro del impuesto inmobiliario, entre otras cosas. Llegó el proyecto. Las voces del oficialismo, ¿qué decían esta mañana? Que, bueno, que es una adecuación al nivel inflacionario que ha tenido la provincia y la ciudad de Córdoba en el último año. Y, bueno, racionalmente está bien. Lo que pasa es que al pobre bolsillo del cordobés, del vecino, le duele mucho, ¿sabés por qué? Porque a la mayoría el salario le aumentó menos que la inflación. Entonces, por ahí, uno siempre añora esperar un gesto de las autoridades. Más allá de que la situación, como dicen, sea un descalabro, sea muy grave, muy seria, muy desordenada. Dejando de lado todo eso, siempre uno añora que el Estado le tienda una mano en esta cosa. Pero no, es inflexible. 53%, la inflación es del 55%. En realidad está a dos puntos más abajo. Después, otro tema importante, protesta pesada ya en Belleville de los productores rurales. Es un tema que está siendo seguido en todo el país. Pusieron los muchachos del campo, los tractores en la ruta. Eso es un elemento importante para el Gobierno Nacional, que sigue con mucha preocupación esta cuestión. Recordemos que hubo un antes y un después del voto de Cleto Cobos. Julio César Cleto Cobos, el voto de la ley del campo, fue un escándalo. Y eso marcó un antes y un después del gobierno de Cristina Fernández. Y hoy, sancionada esta ley que aumenta las retenciones, tenemos ya un grupo de productores en las calles, en las rutas y en los caminos rurales. ¿Qué pasa? Hay que ver si esto, decían algunos analistas nacionales, tiene efecto dominó. Y pasamos un fin de año con los muchachos con los tractores en la ruta. Eso es un tema que hay que seguir con extremada atención. Porque es muy, pero muy delicado. Y después está el crimen del médico en San Francisco, otra cosa resuelta esta mañana. Es decir, que lamentablemente nos enteramos, se confirmó, que había sido matado de un balazo el médico. Ay, las complicaciones y las implicaciones que tiene esto son duras. Aparentemente, hay una versión que dice, ya hay un detenido en la causa, que este hombre sospechado de haberlo matado, le habría pedido plata prestada. Y bueno, tuvieron una fuerte discusión. Esto es lo que vienen diciendo algunos testigos. Y que por eso este hombre lo habría asesinado. Hay otra versión que dice que el médico estaba vinculado con algunas organizaciones con manejos poco claros. No quiero ir más sobre esto porque es muy, pero muy, muy complicado. Y muy sensible el tema. Entonces, cuando aparecen otros delitos, uno tiene, si no está probado, tiene que, a ver, esperar un poco y que lo digan otros. Yo, de momento, al aire no quiero decir nada hasta que no esté comprobado, no tener una fuente absolutamente clara que hable el punto.